Debido a la alta demanda que tenemos y a la llegada de numerosas vacunas y que aumentamos en el resto de los vacunatorios, como ustedes bien saben, teníamos una capacidad de 4.500 en turnos diarios y los vamos a llevar a 8.200. Entonces, bueno, aquí también tenemos otra opción para poder dar respuesta. En este caso, acá lo que vamos a hacer es colocación de lo que es segunda dosis, de aquellos esquemas que tenemos de todo el personal de salud, que en su momento se inició y que por algún motivo no lo pudieron completar. Son, por ejemplo, todo el personal que en algún momento estuvo con coronavirus, que son los nuevos matriculados, que tenemos, bien ustedes bien saben, todo el refuerzo que hemos hecho en los hospitales. Entonces, bueno, toda esta gente se está terminando su esquema de colocar acá. Eran vacunas que ya teníamos reservadas para esta población y, bueno, dando respuesta y también dejándolo habilitado como para otro vacunatorio en caso que lo necesitemos ocupar. La capacidad diaria, nosotros hoy tenemos dos puestos que van a empezar a funcionar, son 200 turnos por día, con aumento de capacidad porque tenemos hasta 5 puestos que podemos ampliarnos, llevando hasta una capacidad de 500. Y, bueno, y a su vez tenemos la posibilidad, no solo por ahora va a empezar a funcionar en un horario diurno, ¿no?, de 8 a 14 horas, pero también tenemos la posibilidad de poder extenderlo hasta las horas de la tarde, si es que así se requiere. Acá también recordemos que no solo esto va a funcionar como vacunatorio, sino que está funcionando con las salas de terapia intensiva y con las dos salas de internación. Y a su vez tenemos el centro de hisopado que también está colaborando en todo lo que es el enfrentar esta pandemia. Este vacunatorio va a funcionar sobre el presidente Perón al 3.400, que va a estar todo con señal ética. ¿Por qué se puede conocer en cuanto a los hisopados y se mantiene la positividad alta que venían teniendo de los últimos días? Sí, sí, sí. Por eso es muy alta. ¿Qué cantidad de hisopados se están realizando estimativamente por día aquí? Alrededor de 200 hisopados diarios. Doctor, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando con la pandemia, ¿se puede ampliar aún más el servicio de aquí del edificio del Iturraspe? Sí, 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 podemos ampliarlo y estamos trabajando en eso, estamos trabajando para ampliar todo lo que es terapia intensiva, que es la mayor demanda. Hoy a mí me quedan dos camas de terapia.